Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí otro vídeo más para hablar en concreto de alimentación en deportes de resistencia. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista especializada en este campo. Bien, hoy voy a hablar de una cosa muy concreta y que en muchos contextos de deportes de resistencia genera un poco de controversia, que es el hecho de suplementarse con cetonas, ¿vale? Es algo, sobre todo, que se ha popularizado en ciclistas, sobre todo porque realizan etapas o competiciones donde se realizan días, varios días de competir y además competiciones de muy larga duración. Antes de entrar de lleno, quiero explicaros un poco algunos conceptos que yo como nutrios considero básicos pero que son bastante importantes para explicar cómo utilizamos la energía durante este tipo de actividades. Primero que nada, cuando hablamos de deportes de resistencia, en nutrición hablamos de actividades de más de 90 minutos o actividades de muy larga duración, como pueden ser pruebas cicloturísticas, pruebas por etapas, puede ser un ultra de montaña o incluso puede ser un maratón de asfalto. Este tipo de pruebas de larga duración necesitan como principal fuente de energía el hidrato de carbono. ¿Y por qué decimos y afirmamos siempre esto? Porque en este tipo de pruebas, es decir, pruebas no muy exclusivas sino que son de resistencia, va a ser nuestro principal combustible y va a ser la principal fuente para realizar este tipo de actividad. Desde el inicio empezaremos a oxidar, es decir, a utilizar el hidrato de carbono almacenado, que en este caso es el glucógeno. Cuando nos suplementamos durante estas actividades con hidrato de carbono, ya sean con isotónicas, geles, barritas o alimentos, el objetivo principal es que estas reservas de glucógeno no se agoten. ¿Por qué? Porque son limitadas. Pero personas que entrenamos o que estamos bastante entrenadas, sí que utilizamos como fuente de energía también las grasas, no solamente los hidratos de carbono. Pero nuestro almacenamiento de grasa es mucho mayor y no se va a oxidar a la misma velocidad que el hidrato de carbono. Por lo tanto, siempre vamos a intentar priorizar el consumo de hidrato de carbono y este es el objetivo. Pero actualmente se están realizando estudios, bueno, desde ya hace varios años, con la suplementación de cetonas, ¿vale? Entonces voy a explicaros en concreto qué son las cetonas, si hay un uso, o sea, hay un beneficio de utilizarla como suplemento durante este tipo de actividades o no y qué estamos viendo y qué está pasando con diferentes estudios científicos. Así que vamos al día. Cuando hablamos en concreto de cuerpos cetónicos, estamos hablando del beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, ¿vale? Se producen en nuestro cuerpo como subproducto de oxidar las grasas, es decir, de utilizarlas como fuente de energía. Esto se ha popularizado bastante con la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta donde reducimos al máximo el contenido de alimentación a través de hidrato de carbono y aumentamos esa dieta con un mayor contenido en grasa y en proteína. Esto que provoca que en nuestro cuerpo se produzca un mayor contenido de cuerpos cetónicos que será nuestra principal fuente de energía en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestras reservas de glucógeno están disminuidas y nuestro aporte de hidrato de carbono como fuente de energía está muy disminuido y el glucógeno está vacío. Por lo tanto, esto se ha popularizado muchísimo con el objetivo de perder peso. Que esto es otro tema. ¿Por qué? Porque yo hablo de deportes de resistencia y es lo que he venido a hablar hoy aquí. Pero esto, ¿cómo nos puede beneficiar o no para utilizarlo como fuente de energía durante este tipo de actividades? La descripción o el objetivo de suplementarte con esto normalmente es para ahorrar ese glucógeno y utilizar otra fuente de energía, es decir, esos cuerpos cetónicos, por eso el suplementarte con cetona. Pero realmente esto funciona, vamos a analizar algunos estudios. Vale, aquí el primer estudio. Os voy a dar una serie de tips o de claves o de conclusiones que he sacado de este estudio. Lo primero, que los cuerpos cetónicos pueden servir como una fuente de energía alternativa durante el ejercicio, especialmente cuando los carbohidratos son limitados. Eso es lo que quieren estudiar realmente y aquí es donde está el punto, digamos, como de inflexión para ver si realmente esto lo podemos utilizar para ahorrar hidrato de carbono, que puede pasarnos en muchísimas situaciones. En pruebas de ultras, que son pruebas bastante largas, o maratones de montaña, o en marchas cicloturísticas, pruebas por etapas, maratón de sables, por ejemplo, que hay gente que ha llevado esa prueba. Vale, entonces, el utilizar estas cetonas como suplemento podría ser que reduzca la degradación del glucógeno muscular y hepático. Vale, al final el objetivo normalmente que tenemos con alimentación e interactividad es este. Yo soy pauto y os hablo de hidrato de carbono, ya sean isotónicos, geles, barritas, siempre es con este objetivo, evitar que se degrade el glucógeno. Vale, y bueno, en el estudio también hablan de otros estudios que sugieren mejoras en el rendimiento y asistencia debido a una mayor eficiencia metabólica. Otros estudios, sin embargo, no encuentran beneficios significativos y algunos incluso reportan un deterioro. Aquí sobre todo se ha visto en estudios de más corta duración. Por ejemplo, hay un estudio de una prueba de 20 minutos en ciclistas entrenados que ha provocado un efecto contrario. ¿Por qué? Porque la suplementación con cetonas puede dar molestias gástricas y no se ha visto que aquí en pruebas más cortas tenga ningún beneficio. ¿Vale? Ok, la respuesta a la suplementación con cuerpos cetónicos puede variar en función de cada persona. Factores como el estado del entrenamiento, factores también como la tolerancia gástrica o si está habituado a llevar una dieta cetogénica o no, la intensidad de la actividad, ¿vale? Y puede tener efectos adversos el utilizar estas cetonas, como es principalmente el malestar gastrointestinal, que es lo que suele pasar con las grasas. De hecho, cuando decimos hay que hacer una carga de carbohidratos previamente a la actividad, el consejo general que damos es no tomes fibra el día de antes, no tomes grasa. Incluye hidrato de carbono sobre todo y algo de proteína de fácil digestión. La conclusión para mí, según este estudio, es que la evidencia actual sobre el uso de cuerpos cetónicos para mejorar el rendimiento deportivo es bastante mixta, es decir, se ha visto que en algunas personas puede funcionar, pero no es bastante concluyente, ¿vale? Mientras que algunos atletas pueden experimentar algunos beneficios, otros no ven ninguna mejora e incluso tienen estos efectos negativos. Por lo tanto, es crucial seguir investigando y ver si realmente esto va a funcionar o no. Entonces, para mí y en mi opinión, es como una bala mágica y algo que han puesto en el punto de mira, pero que actualmente no sabemos si va a funcionar o no y que no hay la suficiente evidencia clara para que funcione, ¿vale? Entonces, este estudio para mí destaca la necesidad de un enfoque crítico y basado en la evidencia al considerar la suplementación por cuerpos cetónicos en el ámbito deportivo, ¿vale? Por lo tanto, habría que seguir estudiando. Vamos a ver otros estudios a ver si... ¿Qué nos dicen? Vale, aquí está el otro estudio que es justamente el que estaba comentando de que, bueno, al fin y al cabo lo hacen con ciclistas en una contrarreloj de 20 minutos, ¿vale? Y vieron que la suplementación con ésteres de cetona en comparación con el placebo no hubo mejora, incluso hubo un empeoramiento del rendimiento. Por lo tanto, la suplementación aguda con ésteres puede perjudicar el rendimiento deportivo, ¿vale? En pruebas de este tipo, pruebas contrarreloj de 20 minutos, es decir, pruebas de alta intensidad y cortas, ¿vale? Sin embargo, en pruebas de larga duración parece ser que en algunos deportistas puede funcionar, ¿vale? Entonces, analizando estos dos estudios y hay muchísimos más, que si queréis os los dejo en la descripción del vídeo, os voy a dar una pequeña conclusión, en mi opinión, de este tipo de suplemento. Como conclusión y en mi opinión, después de analizar estos dos estudios y varios más que os voy a dejar en la descripción, es que antes de ponerte a suplementarte con cetonas o con cuerpos cetónicos, deberías de analizar otra serie de aspectos que pueden afectar a tu rendimiento deportivo. En este caso es tu alimentación del día a día, la suplementación durante la actividad o suplementos que pueden ayudar a tu rendimiento, como es el caso de la betalanina, los nitratos, el bicarbonato, etcétera. Y también la suplementación durante, ya sea la cantidad de hidrato de carbono que estés tomando, qué tipo de hidrato de carbono, el sodio, la hidratación, cómo lo estás distribuyendo, la cafeína, etcétera. Esto sería como el último escalón. En caso de ser deportista de élite, en ese caso sí que una vez trabajes todo esto, que supongo y espero que lo estés trabajando, podríamos probar el suplemento con cetonas y ver si realmente te sienta bien o no, si hay alguna mejora del rendimiento y podríamos evaluar concretamente cómo cambian tus ritmos, tu rendimiento, tu retraso de la fatiga, etcétera. Pero si eres una persona amateur que está preparando este tipo de pruebas, estoy segura que antes de ponerte a suplementarte con cetonas, hay una serie de aspectos que podrías mejorar, aunque fuera la calidad del entrenamiento o tipo de entrenamiento o también aspectos de la alimentación del día a día. Te lo digo desde la experiencia, porque llevo ya 12 años trabajando y cada vez que entra algún deportista conmigo al programa Alimenta tu Meta, siempre hay puntos que mejorar. Incluso yo como deportista tengo siempre cositas que mejorar y puntos que mejorar que ayudarán a mi rendimiento deportivo antes de ponerme con estos suplementos. Y esto es hablando sobre todo de la pirámide de alimentación en deportistas. En mi opinión, lo primero que tienes que corregir es la alimentación del día a día y la calidad de tus alimentos. Lo segundo es el tiempo, es decir, en qué momento comes cada alimento, etcétera. Lo tercero es adaptar toda la alimentación al tipo de entrenamiento que estás realizando cada día y la distribución de macro, micronutrientes y de kilocalorías en función de ese entrenamiento. Y en la parte superior de la pirámide estará siempre la suplementación. Pero dentro de esos rangos de suplementación hay que hablar de la suplementación del día a día, como es el caso de la creatina, puede ser la utilización de betalanina, nitratos, etcétera. Además, el hidrato de carbono, intractividad, la utilización de cafeína, la utilización del sodio y también la hidratación. Dicho todo esto, espero que te haya gustado este vídeo, así que no olvides darle al like y dudas o cualquier cosa, comenta en comentarios que respondo. No olvides suscribirte a mi canal y en mi newsletter. Cada martes publico información de valor. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.